¡Mira! ¡Señores! ¡Guitarreños! ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Mírenme bien! ¡Mírenme bien! ¿Qué está pasando? Olvídese lo que está pasando aquí. Yo le voy a funcionar mejor que Héctor. Pero por... Porque usted sabe lo suyo. ¿Dónde está Héctor? Él salió al baño un momento. Olvídese de eso. ¿Cómo que salió al baño un momento? Olvídese de eso. Salió al baño. Deme el maldito beso ese. ¡Mira! Te llevo como tres meses esperándolo. ¡Gámosle el pecho! ¡Gámosle el pecho! ¡Gámosle el pecho! ¡Gámosle el pecho! ¡Mira el pecho! ¡Héctor! ¡Héctor! ¡Mira! ¡Ay, es que es! ¡Mira!